¡Suscríbete! ¡Vive, vive! ¡Aleluya! ¡Listo, vive! ¡Dale encuentro el asalto al Rey! ¡Dale encuentro esta mañana! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Es para el Rey! ¡Es para el Señor! ¡Aleluya! ¡Es para el Señor! ¡Para nadie más! ¿Cuántos vinieron a recibir palabra de Dios? ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Aleluya! 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 Siento una atmósfera diferente en el ministerio. Siento una atmósfera poderosa en el ministerio. Aleluya 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 Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Tome su asiento Dame la bienvenida Si quieres Aleluya Amén Están afinando todo ¿Me oyen bien? Amen Acércame lo más Por favor Acércame lo más Olo como es Gracias Gracias a Dios Porque Él es bueno Bueno pues Este Si puedes Darme más monitor Me lo das No se puede ¿Verdad? Amen Quítate el tribo Si puedes Tengo cuánto tiempo Sin predicar Hace dos Tres semanas ¿Verdad? Pero me siento Como que no he predicado En un año Porque cuando Traes el fuego De Dios En ti Te sucede Lo de Jeremías Que a veces Aunque la prueba La lucha La guerra Todo lo que te avienta Satanás Te quiere sentar Te quiere estacionar Quiere detenerte Pero El fuego que traes Adentro No te deja No te permite No te permite No te permite Es el mismo fuego Que algunos de ustedes Traen Que quisieron quedarse A ver la televisión O Tomar el automóvil Irse a la playa O irse al fuego Pero el fuego De Dios No los deja No los deja Y eso sucede Cuando Cuando un pueblo Cuando una iglesia Ha podido entender Que el llamamiento Que tiene Para la iglesia En general Y también En particular Es un llamamiento Del reino No es un llamamiento Solamente de persona Personal Esa es una de las razones Porque muchas almas Que entre comillas Se dicen Cristianas No No Disfrutan En En su plenitud La vida espiritual Porque no han podido entender Que el llamamiento Que el Señor hizo No es solamente Personal Es corporal No solamente Es que me salve a mí Es que Alcance mi familia Que Que salve Mis amigos Que alcanza El barrio A la ciudad Y cuando uno Se entrega Con esa mentalidad Cosmológica Divina Entonces El Espíritu Santo Satisface Nuestro ser Nuestro interior Y no caminamos Vacíos Porque Porque Dios El creador De la vida Tiene un Tuvo un propósito Y tiene un propósito Para cada una De nuestras vidas Llevar adelante Iniciar Iniciar Y terminar Con gozo Y alegría Ese es el propósito Pero Satanás Nuestro enemigo Número uno Aparte de la carne Aparte de la mente Aparte de Lo exterior Se averigua De una manera O otra Para poder Desviar Nuestra mente Y no Y no caminar Con una mente De reino Solamente Con una mente Personal Dios Dios nos dio Esa vida Y Esa vida Que Dios Nos dio Es como Un libro La foto El Pablo Dijo Que somos Cartas Abiertas Para que Nos lean La pregunta Sería En esta mañana Para los que Están viendo Por televisión También Y en otras ciudades Es que Si abrimos Nuestra carta Si abrimos Nuestro libro ¿Qué están Leyendo En nosotros? Porque Cada vida Es un libro Y de eso Quiero hablar En esta mañana Y no me voy Rápido Ni voy a Voy a estar Viendo el tiempo Yo anuncio Conferencia No anuncio Plática Amén Si quiere Plática Vaya Allí al callejón Habla con un Hombre De ahí Plática mucho Conferencia ¿Por qué? ¿Por qué? Porque El pueblo De un reino Cuando se reúne Se reúne A A recargar Sus pilas Amén A recargar Sus armas Y sale Del cuartel General Atacar Allá afuera A conquistar Allá afuera Hablar allá afuera Amén Gloria Señor Amén A caminar Como vencedores En el reino Cada uno De nosotros Somos un libro Si alguien Está preparado Para Turn your lights off Para apagarme Las luces Vamos a ver Algo enseguida Que es un video Que Dios me dio Para introducirnos En esta conferencia Que el Señor Puso en mi corazón Y que simplemente Ayer Pasé Casi Diez horas Analizando Lo que Dios me dio Estoy sacando un curso Alemán Y voy bastante bien Que después de estudiar Bastante he sacado Buenas notas Y esta buena Que vaya a tocar 20 euros A la lotería Que estoy trabajando Que me voy a comprar una casa Que me salió la hipoteca Pero nunca he estado Esa es mi buena noticia Pues que me salió Un trabajillo de un mes Cuidando a unos niños Encantada Que me han despedido El viernes Es la mejor noticia De mando Pues mi buena noticia Es que disfruto mucho Cuando hacemos Cesen de danza En una escuela En la quilla de trabajo A ver Lo que me acaban de decir Es que mi padre Por lo menos tenía algo malo Y por lo visto No era tan malo Yo voy a firmar Un contrato ahora Para un trabajón De llamar El Sebastián Que me salió ahora Ah, que estoy enamorada A probar toda la asignatura De primer semestre O al fin Con más de un sitio Hice el otro día Por primera vez galletas Y no se me quemaron Pues hace dos semanas Nació Como a mí Pues mira Este fin de semana He estado en Asturias Que nos ha realizado Un evento de capoeira Que se llama La cultura libre Ha sucedido En el carnaval Y ha sido un fiestón Y Que me han dado una beca Para irme a Asturias A Estados Unidos Así que nada Me voy 5 o 6 meses allí A aprender mucho Escucho inglés Amborracharme mucho Y aprender mucho Pues hoy En geología En la práctica He hecho un corte de falla Todo guapo Que me ha molado mucho Y ya está Estoy en un polo de gospel Y tenemos muchas opciones Entonces estamos bien Concretas Y muy bueno Estupendo Pues que me voy a Nueva York Dentro de dos meses Para conocer a mi futuro amor El sábado Me fui de fiesta Y nos encontramos Unos chicos Que iban de Power Siempre la guitarra Un poco más He ver a una amiga Que hace mucho tiempo Que me he visto Ah bueno A probar Sí ¿Algún examen? ¿Qué otro? Que empecé a trabajar El cumpleaños de mi sobrino ¿Qué ha pasado? Hace poco El día 23 de enero Fue el cumpleaños de mi hermana Vino toda la familia Y estuvimos ahí comiendo Unos pasteles Y Medias noches Y Y salmón ¿Qué coño? Si escuchamos bien Lo que hemos visto En la pantalla Vemos Historias Pero si se fijan ustedes Los motivos De lo que hablaron Que fiestas Que celebración Que nació un niño Que me gozo Que como Que como Que me voy de viaje Que mis amigos Me gozo Porque son de viaje Todo eso Yo era señor Y a lo mejor No lo entendieron bien Porque hablan puros español Hablan raro Chico Hablan raro Bueno Y este Pero si observamos bien Cada una de esas vidas De lo que hablaron Pero cada una de esas vidas Es un libro abierto Vimos al joven Que dijo A ver Voy para Estados Unidos Voy a estudiar bastante Y voy a emborracharme bastante Fíjense bien Lo que estaban hablando Entonces La pregunta es Todos esos Son Son libros Vamos a decir Por eso le he puesto El mensaje de esta mañana A la conferencia Más allá De los cuentos Y cada uno de nosotros Tenemos un cuento Que contar Todos somos libros Me di a la tarea De De traer algo Por ejemplo Tengo este Este Magazine Que compré Hace Años atrás Cuando visitaba Marcos Una revista Life Gloria al Señor Del 67 Cuando anunciaba La guerra En Vietnam Y todo eso Esta revista Es del 67 ¿Te fijas? Tremendo ¿No? Este Imagínense Todo lo que dice allí Traje este libro Que está gruesosísimo Que se Se titula A veteranos de Vietnam De América Gloria al Señor Y aquí Con pintado de amarillo Y con una foto Estoy yo Gloria al Señor Y mi nombre Y todo eso Si alguien lo quiere ver luego Ahí está ¿Qué no habla A ese libro? ¿Si? Traje este libro Que Isaac y yo Tuvimos la oportunidad De nuestro viaje A Washington D.C. Fuimos al Al museo De los judíos Al museo Del holocausto Y había ahí Unos ancianos Este viejito Que está aquí Y una anciana ¿Te acuerdas Isaac? Y estaban firmando Libros De cuantos Dijo Déjame ir a ver A ver ¿Qué es eso? Y esos ancianos Se escaparon Del holocausto Se escaparon De la segunda guerra mundial Cuando Hitler Porque permanecieron Encerrados Casi 15 días O 16 días En un gallinero Y Dios los salvó Por eso se llama I live in a chicken house Y se oye curioso Y parece un libro De niños Y me lo firmó Está firmado por ellos Julio 4 De 2010 Está firmado por ellos Esto tocó mi alma Tocó mi corazón Porque amamos Al pueblo de Dios Imagínese usted Ese libro Gloria al Señor Las historias Que vienen ahí Traje esta Biblia Una Biblia Maravillosa Gloria al Señor Hecha En 1901 Imagínese Cuántos años Tiene esta Biblia Aquí dice Iglesia Metodista Dice Elías Gómez Jr. ¿Y cuánto? O sea ¿Quién no leyó esta Biblia? Está casi deshojándose La compré La compré también En un Trip Store Porque me gusta Coleccionar ¿No? Traje este libro Que se titula Un viaje Un diario De viaje personal Para Israel Para Israel Que fue el que te dan Cuando viajas a Israel En la compañía de viajes Que yo fui Te dan un libro de estos Para que tú vayas escribiendo Las experiencias Y vienen Todos Dibujos de todos los lugares Que nosotros visitamos En Israel Amén Gloria al Señor El 630 Del 2007 Dice aquí Gloria al Señor Amén Y cosas Maravillosas Que sucedieron Que pasaron Gloria al Señor Amén Gloria a Dios Por ejemplo Aquí dice Dice Las murallas De Las murallas Impresionantes Gloria al Señor Fueron excavadas Las murallas De Jericó Y cuanto En Jerusalén Todo ese asunto Aquí está otra nota Gloria al Señor Donde Donde Este Donde Está lleno de notas Todo está lleno La tumba de Jesucristo A las 4 de la tarde El 5 Vean El 5 7 5 Desde 2007 A las 4 de la tarde Esta fue la culminación De nuestra peregrinación En Tierra Santa Primero Vimos el monte De la calavera Y me llevaron A la tumba Amén Me explicaron Todo ¿Qué no dice Este libro? Pues cada uno De estos libros Es parecido A la historia De cada uno De nosotros ¿Qué? Y el último Que me traje Que ayer Juanita Andaba limpiando Ahí la casa Me dijo Mira lo que me encontré Dije ¿Qué es? Dice Mira Rayitos de luz Dijo Bueno ¿Y eso qué? Dijo Chécalo Y lo abrimos Y está Dice Samuel De bebitos De niños Israel Alex Cassie Mena Brendan Destiny Chiquitos Miren chiquititos Jacob Josué Gloria a Dios Kayla Jordan Adrielio Maggie Daniel Denny Daniel Jacaranda David David Gómez El chiquito Aquí están Todos ellos Y cuando me lo dio Juanita Dije Gracias mamá Te usó Dios Porque en la casa Caminamos Por el espíritu Profético Y apostólico Dije Te lo dio Dios Porque esto Me va a servir Para preguntarle A todos ellos Que han escrito En estos libros Nomás dos Aleluyas Gracias Brenda Aquí están sus hijos Son libros Son libros Que han escrito En estos libros Usted como Un libro Personal Usted como libro Que ha escrito En su vida Que sus hijos Leen Que yo leo Que los oficiales Leen Que los amigos Leen Que ha escrito Que ha escrito Usted En 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 Miren Me había olvidado Esta Biblia De Isaac Septiembre Del 99 Febrero 1 Del 2001 8 De la noche Profecía De Semir Rodríguez Allá Donde estaban Las cuatro esquinas Donde Era un auditorio Hicieron Un servicio De la alianza Y vino Semir Rodríguez Me pasó Al frente Me sacó Al frente De todos Todos los pastores Que había ahí Me puso En frente Y me ungió Los pies Y me dijo Yo no sé Quién eres tú No sé Ni quién eres tú Dijo No te No te desanimes El diablo Se ha Se ha levantado Contra ti Pero así Dice Jehová Yo te he levantado Como estandarte Eres mi Shofar En esta ciudad Te he levantado Para que de ti Nazcan Muchos ministerios De apóstoles Y profetas No te desanimes Yo estoy contigo No todos Aguantarán La visión Pero te levantaré A gente Te levantaré A quien yo He escogido No te desanimes No te desanimes Yo estoy contigo Desde tiempo Atrás Yo estoy Contigo Semir Rodríguez Que no hablan Los libros Pero lo que Lo que quiero Traer a cuentas De cada uno De los que Estamos aquí Es La importancia Que le damos Al tiempo Que Dios Nos dio Unos tenemos 60 años Otros 80 Otros 70 Otros 20 Otros 30 Whatever Gloria a Dios Por el tiempo Gloria a Dios Por los años Pero te has puesto A pensar Que así Ya se fue Tu vida Así Hey Ya se fue Tu vida Conociste Al hermano Pulano Amén Como era Era Buen hombre Ya se fue Tu vida Con esas palabras Ya se fue Tu vida Y te lo estoy Parafraseando Porque eso es lo que Quiere decir en el hebreo La palabra que te voy a dar Salmo 90 Capítulo 4 Versículo 10 Esto nos cuenta Lo encuentra Mi hermano Salmo 90 Capítulo 4 Capítulo Perdón Versículo 4 Hasta el versículo 10 Vea la pantalla Por favor Porque es muy importante Puede ser este El mensaje Que cambie tu vida Asegures tu vida Eterna O también Termines mal La vida Que Dios te dio Porque mil años Delante de tus ojos Son como El día de ayer Que pasó Fíjese bien la palabra Pasó Y como una vigilia Y como una de las vigilias De la noche Vea 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 el 5 Hácelos pasar Como Avenida de aguas ¿Verdad que acaba de llover? ¿Verdad que había calles Inundadas? ¿Dónde está el agua? Pues así es tu vida Es lo que te dice En el Salmo Así como que te paras Enfrente Llovió Ya hay corriente Te paras enfrente De tu casa Mira la corriente Como está pasando Gloria a Dios Amén Y ya se pasó Y ya se pasó el agua Así es tu vida Dice la palabra Número 6 En la mañana Florece Y crece A la tarde Es cortada Y se seca Y si miras ese texto Florece Que bendición ¿No? Alegría Gozo Para adelante Trabajo Salud Visión Para adelante Todo bien Todo bien Florece Y crece Aquí estamos Pero luego A la tarde Y le va a llegar La tarde A todos A la tarde Es cortada Y se seca Número 7 Porque con tu furor Somos consumidos Y con tu ira Somos conturbados Fíjate en el 8 Pusiste nuestras maldades Delante de ti Nuestros hierros O sea nuestros errores A la luz de tu rostro Ahora Quiero concentrar Esta plática En el versículo Número 9 Que es el versículo El corazón Del mensaje Que me dio el Señor Hablando miléticamente Hablando Dice Porque todos Veanlo todos conmigo Vean la pantalla Todos conmigo Porque todos Nuestros No los oigo Porque todos Nuestros No los oigo Porque todos Nuestros días Declinan A causa de tu ira Acabamos Nuestros años Como que Como que Como que Como un pensamiento Y la versión De la Biblia De las Américas Dice Fíjense bien Dice Porque tu furor Han declinado Por tu furor Han declinado Todos nuestros días Pero dice La última parte Dice Acabamos nuestros años Escuche Como un suspiro La versión De la Biblia De las Américas Dice Acabamos nuestros años ¿Oyó eso? Ahí se fue tu vida O sea que la vida Es tan corta Que Así es tan corta Como un pensamiento Piensa en algo Rápido Piensa en algo Cuando eras niño Piénsalo 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 Jugas con la muñeca Amén Esto Piénsalo Pum Pum Ya quítalo Así es tu vida Así tan corta Y el número de Dios Dice Los días Después de nuestra edad Son 70 años Que Si en los más robustos Son los que tengan más Son 80 años Véalo Y luego dice Con todo su fortaleza O sea con todo eso Dice Aunque vivas 80 años o más Es molestia Y es trabajo Porque Es cortado O sea Somos cortados Y volamos Dale fuerte Los días Sonos Los días Sonos Los días Gracias por ver el video.